Bueno, pues vamos a cantar un tema muy romántico que lleva por título Rosa, una canción de Agustín Lara Les contaría la historia de esta canción, pero la verdad que nos vamos a atarrar mucho Y se nos va a acabar el 14 de febrero y ya no tiene chiste, ¿verdad? Bueno, pues ahí les va Maestro Abel Quiroz En mi vida, triste cae en mí Todo el encanto de los perlumbes vino calentí Y rodaste de la ilusión Y me rodaste con tus recuerdos mi corazón Rosa, estomante Y mi vida nos ha encendido mi amor Y me rodaste con tus recuerdos mi amor Y me rodaste con tus recuerdos mi amor que mi alma cautivó y reza está la más hermosa la primorosa flor que a mi ser me ocupó que mi alma cautivó y reza está la primorosa la primorosa la primorosa rosa palpitante que en un instante mi alma cautivó rosa la más hermosa la primorosa la primorosa que a mi ser me ocupó oh no gracias muy bien o me regreso Esa me salió de pura chilipada